Iniciamos la información deportiva en CNN, en Noticias Mediodía, en compañía de Mario Lora, deportista nariñense, que estuvo presente en el campeonato nacional, categoría mayor, es la SU-23 en la ciudad de Barranquilla. Buen balance, metido en el podio, afortunadamente, y cuéntenos al respecto, Mario, bienvenido. Buenas tardes, bueno, sí, estuvimos en la ciudad de Barranquilla la semana pasada, con un resultado muy bueno, puesto que yo venía de una lesión en el codo izquierdo y una molestia en la espalda, y pues se nos dieron las cosas, se nos dieron las cosas para obtener la medalla, pues se sabe que fue un campeonato de SU-23, yo pertenezco a la categoría juvenil, y pues soy nuevo todavía en la categoría 77 kilogramos, así que nos fue muy bien. Perfecto, qué bueno, buen balance, entonces, tercer lugar en esta competencia a nivel federativa. Vamos a iniciar hablando de la premiación de los Juegos Súperate a nivel municipal por parte del Instituto Municipal Pasto Deporte, el ente que maneja la actividad deportiva en nuestra capital, pues premió a los niños destacados a nivel nacional. Los integrantes del Instituto Municipal Pasto Deporte entregaron esta mañana a los delegados de las diferentes instituciones educativas de nuestra capital, que estuvieron presentes en los Juegos Súperate 2016, una serie de elementos para la práctica deportiva, uniformes y los balones para las diferentes modalidades, como estímulo y premio por la participación en las justas estudiantiles. Al iniciar el programa Súperate Intercolegiados Fase Municipal, el Instituto Municipal y la Administración Municipal, se comprometió con un incentivo, con un estímulo deportivo a todas las instituciones educativas que cumplieran la meta predeterminada, tanto el sector urbano y rural. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los rectores, docentes, que gracias a ellos pudimos cumplir la meta al 100%. Los delegados de las diferentes instituciones educativas, con mucha satisfacción, recibieron este premio de parte de la Administración Municipal. Los elementos y todo lo que venga como recurso educativo y más para el deporte, es bienvenido en toda institución. Nos han citado de aquí de Coldeportes, muchísimas gracias. Hicimos un buen papel, desafortunadamente no pudimos llegar hasta Bogotá, llegamos solamente hasta el Cauca. Sin embargo, mis muchachos solamente perdieron un partido, ojalá que próximas ocasiones se nos dé las cosas para salir adelante en estos eventos. El Ente Deportivo Municipal seguirá con su filosofía de apoyar e inducir a la práctica deportiva a los menores de pasto. Las instituciones que cumplieron el número establecido por el Instituto de Inscritos en Plataforma para el Desarrollo del Programa Superáter Intercolegiados, tienen un kit deportivo. Encontramos balones de baloncesto, fútbol, voleibol. Y las primeras instituciones que adquirieron el primer título, que es respecto al mayor número de alumnos inscritos en Plataforma, también se les entrega uniformes y petos. Así se cierra este ciclo de buena participación de nuestros deportistas en el evento estudiantil Superate 2016, donde se mejoró lo concerniente a la actuación de la temporada inmediatamente anterior. Bueno, prácticamente se cierra el calendario de nivel de competencias federativas. Mario, ya queda la ejecución de eventos de carácter regional, lentamente regional. Bueno, sí, culminado el Campeonato Sub-23, ya terminan los Campeonatos Federativos. Y, pues bueno, ahorita lo que viene, al menos para mí, es como un descanso, porque el año siempre estuvo un poquito pesado con los entrenos. Pero igual continuaremos entrenando suave y ya nos daremos un tiempo de descanso. Muy bien. Vamos a seguir hablando de las actividades de Paso Deporte, porque se coordinaron también la ejecución de ciclopaseos en diversas olas de nuestra ciudad. El Instituto Municipal Paso Deporte realizará una serie de ciclopaseos nocturnos y diurnos en nuestra capital, teniendo en cuenta el impulso que se tiene de la práctica del ciclismo en las categorías menores y de igual manera también en los adultos mayores. El programa de Sarandate Pasto y el programa de vías activas y saludables está fomentando y promoviendo cada vez más la actividad física, la buena salud, el aprovechamiento del tiempo libre y el uso de la bicicleta. Para el día de hoy se tiene programado en el barrio Caicedo ciclovía nocturna que se va a realizar a partir de las 7 de la noche. Se tienen diferentes alternativas en cuanto a la recreación, a la actividad física, se va a realizar sesión de actividad física dirigida musicalizada, en las modalidades de gimnasia aeróbica, rumba aeróbica y también la ciclovía nocturna que se va a realizar por los lados aledaños y las vías principales de este barrio. De igual manera el sector suroriental de Pasto se verá beneficiado este fin de semana con la ejecución de esta importante actividad ciclística recreativa. En conmemoración de la celebración de menos diabetes, menos cigarrillo, Sarandate por tu salud, el día de ayer se realizaron también eventos importantes en cuanto a la promoción de actividad física y este sábado se va a realizar en el barrio Miraflores, ya que este barrio con buena respuesta dio a través de la ciclovía nocturna que se realizó en marzo, ellos fueron también los ganadores para este mes poder realizar nuevamente una ciclovía nocturna en el barrio Miraflores, denominado el evento En Bicíclate por tu salud. A partir de las 7 de la noche vamos a tener diferentes alternativas en cuanto a la recreación, inflables, manitos creativas, recreación dirigida, la ciclovía y rematando con lo mejor de actividad física en las modalidades de gimnasia aeróbica, estimulación muscular y finalizando con rumba aeróbica dirigida. Y de igual manera también en el mes de diciembre se cerrará con la ejecución de una estrategia el próximo 6 y exactamente el 28, el Día de Inocentes. Se elaboró un proyecto Alcol Deporte Nacional, gracias a Dios le dieron apertura a este y fue aprobado este proyecto que nos van a regalar unos recursos hacia el municipio de Pasto para poder tener implementación deportiva, implementación recreativa, para que la gente pueda utilizar estos implementos en el mes de diciembre. Tenemos el 6 de diciembre el ciclopaseo por la ciudad denominado el evento Navidans, Sarandeate por Aguinaldo. Se va a realizar un ciclopaseo por las principales vías de la ciudad de Pasto y vamos a dar la llegada hacia el Parque Bolívar con actividad física. Y esto es como un abre bocas, como un gancho, porque el 28 de diciembre, el Día de Inocentes, Pasto Deporte y el municipio de Pasto va a realizar el programa Sarandeate por Inocentes. Este es un evento que se quiere reducir el mal gasto del agua a través de actividad física. Así prácticamente el Instituto Municipal Pasto Deporte promueve la práctica del pedalismo a nivel recreativo y cierra su calendario de actividades en esta temporada. Bueno, ya para cerrar el último mes del calendario 2016, un chequeo y termina prácticamente la actividad de nuestro calendario. Bueno, sí, ya como es costumbre todos los años, se hace un chequeo más o menos entre las fechas 17 de diciembre, el último entreno, ya para posteriormente irnos a descansar y pues ver qué fue lo que hicimos en el año. Igual es un chequeo pequeño entre nosotros y pues bueno, ya el año pues culminó para nosotros y nada, lo que viene el próximo año es preparación para Juegos 2019. Muy bien, vamos a hablar de las actividades de Confamiliar de Nariño y lo concerniente al torneo de fútbol de salón que en categorías menores une a más de 80 representativos de Pasto. La oficina de deportes de la caja de conversación familiar de Nariño Confamiliar en las instalaciones del Parque Recacional Infantil viene ejecutando el torneo en categorías menores en el fútbol de salón, evento donde se han congregado más de 85 representativos. Estamos culminando la primera fase, la fase inicial en todas las categorías y terminando esta fase inicial arrancaríamos ya con la parte de sencillas que igualmente ya estaremos informando a todos los delegados. El certamen que ha mostrado un excelente nivel en los aspectos logístico y deportivo tendrá en competencia hasta el mes de diciembre en los mejores quintetos de la ciudad. Sorprendido por el número de equipos y satisfecho la verdad por el nivel también que han mostrado todos los equipos y la verdad este torneo yo creo que el otro año igualmente se lo va a volver a realizar por la cantidad de equipos que han llegado, entonces como te digo satisfecho entonces invitamos a todos los padres de familia que quieran venir a ver el bonito espectáculo de sus hijos. La coordinación entregará importantes estímulos a los equipos que se ubiquen en las posiciones de honor y desde ya se piensa en institucionalizar el certamen que ha tenido una excelente aceptación en nuestro medio. Estamos metiéndole fuerte, le hemos metido días de fiesta, domingos, pues queremos culminarlo este año pero estamos haciendo todo el intento pues para terminarlo este año. Si no se puede estaríamos terminándolo el próximo año. A finales del mes de diciembre se concluirá con este evento de promoción en la práctica deportiva del fútbol de salón en la capital nariñense. Muy bien, estamos cerrando así la información deportiva. Mario, felicitaciones por todo el trabajo y todo el realce que le ha dado el departamento de Nariño a lo largo de esta temporada, a usted, a Álvaro Hoyos, a tus compañeros, a cada uno de los pelados que se vienen preparando en esta modalidad y lógicamente muchos éxitos ya para lo que nos han dido en la próxima. A ustedes muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros. Muy bien, Mario Lora, exponente de la categoría sub-23, medallista afortunadamente a nivel nacional, aquí en la información de CRC Noticias. Termina los deportes, ustedes quedan con esta programación. Muy amables. Gracias.